Señores, en el siglo XXI se están dando cosas que tú dices, no, pero ¿y qué es lo que está pasando? Los iPhones vienen con USB-C ya. Y ahora caemos en que el siglo XXI está diciendo que la persona prefiere tener una inteligencia artificial basada en asistente virtual que un psicólogo humano. Y voy a explicar por qué. Las estadísticas en Estados Unidos están diciendo que le cuesta ir a un psicólogo para una cita solamente para conversar. Que yo prefiere dedicarle una hora a una app que lo escuche. Oigan eso, que lo escuche. Y hay un hombre muy famoso que es el jefe de la división de IA de Google que se llama Mustafa, que él dice que en el siglo XXI tres aplicaciones están dominando la psicología y el coaching personal. Escuchen cuáles son. I feel esa aplicación. Lo primero que hace es conocerte. Te hace muchas preguntas, muchas preguntas. Y te pide tus redes sociales, te pide cuáles páginas tu visita más en internet, si a ti te gusta X música, si te gusta ver este tipo de contenido para adultos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego que aprende todos esos patrones, ya está lista para conversar contigo de cualquier tema. Lo triste de todo esto, que la mayoría de apps de inteligencia artificial, de coaching personal, la pregunta más típica que se le está haciendo es, ayúdame a salir de esta tristeza profunda que tengo. Y a mí me dio tan duro porque una de esas apps, una que se llama terapia app, de la cantidad de personas que se someten a que una inteligencia artificial decida cuáles pasos usted debe dar para salir de una depresión. Yo creo que el mundo llegó donde tenía que llegar, porque en realidad los seres humanos no le pueden dar tanto control a una inteligencia artificial para que decida qué pasos usted debe de dar para poder salir de una depresión. Yo creo que esas son cosas serias. Yo creo que la psicología, verdad que sí, debe ser tratada de forma personal. Pero nosotros, por nuestras vaguezas, preferimos tener esta app. Hay una que es muy famosa que se llama Confidence, que esa app lo único que te invita es a tener un amigo verdadero. Una app que tú le puedes consultar todas tus cosas personales y lo dicen como eslogan. Nosotros no te juzgamos, te aceptamos como tú eres. Y yo creo que para poder avanzar, tú no necesitas una persona que te diga sí en todo. Necesitas una persona que te ayude a reflexionar. Ok, el avance de la inteligencia artificial. Ok, el avance tecnológico. Pero por favor, no abandonemos la parte humana. Estamos perdiendo la empatía con otros humanos porque preferimos desde la comodidad de nuestro sillón o de la cama interactuar con una inteligencia artificial para que nos pueda ayudar en casos emocionales.